suce, porque sucedió, aquí sucedió lo insucedible, entonces vamos a ponerle false y listo señores ahora, que es lo bueno del rollback, que la base de datos también lo verifica, me explico que pasa si yo tengo una transacción bien grandota, 500 líneas y me falla por allá a la mitad se me apagó el equipo, yo nunca ejecuté el rollback, me dan cuenta, nunca llegó al rollback pero que hace la base de datos, cuando la base de datos suba, el que hace, el verifica transacciones inconclusas y las transacciones inconclusas también, la base de datos les hace autorrollback, ya que el rollback se hace porque yo lo dispare, porque soy consciente de un error o una transacción que nunca es comitada la base de datos le pone un timeout y si a el determinado timeout eso no le hicieron commit él automáticamente me la autorrollbalea, listo, señores, ahí con esto ya nos debe quedar la transacción una belleza, se llama el método new orders, entonces si lo probamos aquí, vea como nos quedó limpio el método muy limpiecito, vamos a ponerle aquí un punto de parada, que tengo duda de una cosa y vamos a probar si esto es verdad o es mentira, tanta dicha, listo, entonces vamos a darle un play al proyecto y vamos a probar a ver si esto sí funciona entonces le digo aquí moments, orders, aquí todavía tengo la order pendiente, no la he grabado ¿qué pasa? yo le digo say order ¿por qué? no he seleccionado cliente ni order, entonces él aquí viene y pregunta si el modelo es válido ¿y qué me va a dar? que no es válido ¿por qué no es válido? porque no metí order o sea que entonces aquí model is valid, me dice false entonces si le doy play, entonces él aquí, ah bueno, él acá bueno, por aquí, ah bueno, bueno, tengan en cuenta aquí tenemos un errorcito que vamos a arreglar ya resulta que cuando yo la mando, él aquí me va a tocar volver a cargarle los detalles a la order que no los tiene, no los pierde, entonces vamos a tener que decirle esto mismo se lo vamos a tener que decir aquí en el rollback, en la vista, eso se me embolata entonces vamos a decirle stop aquí y vamos a hacer esto antes de mandarlo a la vista, vamos a decirle que la vista punto details es igual a la consulta de la base de datos aquí me toca ponerle el, aquí se va con punto y coma va de nuevo, que probar siempre que falle un buen programador no prueba que le funcione, prueba que le falle entonces vamos pues aquí, va de nuevo entonces si le digo moments, orders, y le digo new order y le decimos set order entonces él aquí va a llegar y va a encontrar que el modelo no es válido, entonces lo pinta aquí y nos dice ustedes seleccionan un cliente ahí vamos bien, si yo le digo que el cliente es Freddie Mercury y en este comentario es lo que el cliente dice dejar con el portero, cuidado con el perro que es muy bravo entonces vamos a ponerle uno cuidado con el perro que es muy bravo y ayer mordió una viejita si o que yo le puedo colocar si o que yo le puedo colocar lo que yo quiera listo, ahí está entonces vamos a decirle aquí ahora si set order voy a copiar esto que ustedes me pierden o si me fallan no lo quiero ver set order la cara llena llega y dice taque el modelo es válido y el modelo ya si es válido entonces ya como el modelo es válido que va a hacer va a venir aquí al response en el modman helper new order que le va a pasar la view el objeto brad entonces vamos a meternos a este método aquí este instinto entonces él llega aquí al new order él que hace crea la transacción empieza busca al usuario entonces me da que cuando crea el objeto order el objeto order no tiene asignado su order id order id vale cero entonces él que va a hacer ya él ya viene cuando le diga en la colección cuando le diga 6 changes mira que el objeto order este ya queda con él ya queda con el order i1 entonces que hace ahora ya por cada detalle en los detalles epa y él aquí que pasó ah este man llega nulo por eso es que no lo con razón no lo buscaba mira por view details y me llegó nulo ah pero bueno me parece excelente que se haya reventado la aplicación porque se nos va a devolver la transacción no lo preveí pero me va a servir perfecto para el ejemplo ahí hicimos algo malo pero la venta es que no me va a quedar grabada esa orden si se gasta el consecutivo a la siguiente la 2 pero la 1 no existe entonces viene aquí a la sección y cuando llega a la sección dice transacción rollback ¿qué hace? devuelve lo que haya hecho ahí la devolvió y nos es este es una ah no ya apunto y empiece y es transacción no tiene aquí no sé yo la verdad no lo he esculcado me sé que es el que me sirve el método coming y rollback me interesa por los dos métodos propiedades de eso no me he interesado nunca ahora sí ¿qué va a devolver? va a devolver entonces va al error referencia objeto establecida no vale ya se fue el error entonces si le damos play al proyecto mirad lo que nos dice referencia objeto no establecida como instancia de un objeto si miráis en la base de datos no existe ese atrib no existe el registro vimos que lo había insertado pero si miramos aquí la tabla order por dentro y le digo que me la edite coño no hay nada ¿y sabe por qué llega nulo? porque como eso nunca tiene no tiene ni un hidden for ni nada llega nulo por eso yo sí decía y a mí se me latía que la tenía que buscar no le hice caso a mis instintos pero lo que vamos a hacer es lo siguiente no le digamos aquí no lo armemos así sino que vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar esos details entonces vamos a crear aquí un objetito que lo voy a llamar details y details va a ser igual a divi.orderdetailstmp.where búsqueme los detalles donde el orderdetailstmp aquí le decimos orderdetailswhere el orderdetailstmp.username sea igual al username que nos pasaron como parámetro y aquí le decimos .to list ahora sí ya sí ya cambiamos este details cambiamos ese view details cambiémoslo por details y pongámosle un punto de parada aquí a ver ya porque ahí va a llegar listo a ver cómo nos opera la cosa entonces venimos aquí en el order controller y ya quitémosle el de aquí y va de nuevo play al proyecto entonces lo bueno es que uno nos pierde el temporal una belleza y no nos tocaría estar ingresando los registros nosotros pues pa que no es por lo estoy diciendo yo pa que ando muy bueno moments orders entonces aquí le decimos new order entonces aquí ya le vamos a decir seleccionamos el cliente los comentarios y we madre me perdió el de nuevo no no les quedo bien de eso ya me da pereza say order entonces aquí entonces él busca los detalles que detalles encontró tres registros entonces que va a hacer vea que ya el order ya nos aparece como order id2 aunque el falle él se gasta el consejo ese si no ese si es imperdonable pero debe ser así por consistencia entonces el que viene va a incre el que hace viene y agrega un detalle lo adiciona de ahí y lo borra de la order luego que va a hacer va a venir y agrega el segundo producto y luego viene aquí arregla el tercero y lo borra después de esto ya salva la transacción y cuando salva que salva los tres adiciones y los tres borrados de aquí o no luego de eso mis muchachos ya hace el commit que hace el commit ahí si échale candado a la transacción no no yo adicioné tres y cuando le he usado y él va y los inserta los tres él inserta los tres registros ah no este no le pasa que si debe quedar el último en el objeto en este orden ¿qué quedó? ah no si lo necesitase hacerle un 6 por cada uno ahí si lo estoy tirando en un 6 genérico ahora si entonces le decimos respond true y que nos va a decir acá si la respuesta ¿qué hizo? ya creó la orden ¿qué tenemos? que la primera orden fue de Freddie Mercury ahora ese usuario eso está muy mal que nos aparezca ahí el email del Freddie Mercury eso no me sirve vamos a hacer lo siguiente vamos a coger aquí el view de el index de orders y aquí en el index de orders vamos a hacerle que no me muestre el customer name el username sino que me muestre es el full name es esto que este es el detalle y aquí lo vamos a poner el customer aquí le ponemos que nos muestre es el full name si grabamos acá y refrescamos listo señores aquí ya no va a parecer que la primera orden fue para Freddie Mercury ahora creemos nosotras ¿verdad? que si yo le digo está vacía ya no hay detalles porque la grabé porque la borré entonces ahora sí voy a adicionar producto entonces voy a arequipe voy a pedir 12 arequipes y voy a pedir como es de bueno el arequipe con queso holandés y voy a pedirme tres queso holandés porque es que yo me pagaron la prima entonces este cliente va a ser de Héctor Lavoe entonces aquí le digo eh listo fecha yo incluso podría ponerle una fecha anterior esto lo grabé fue una orden de otro día pero no la había grabado listo cuando le digamos aquí say order entonces quitémosle ya de este puntito y que va a pasar tarán ahí quedó ya tenemos una orden para Freddy y otra orden para Freddy Mercury y así podría crear muchas incluso podría estado creado significa que no las he despachado después vamos a despachar las órdenes vamos a a generar a facturarlas y a empezar a cambiar el estado bien bacano eh tarancito ahí con eso todo eso ya lo más importante del curso que hemos visto hasta el momento manejo de transacciones que no nos quede la base de datos coja con eso queda listo sin embargo voy a aprovechar y voy a generar una listica unos arreglitos primer problema que quiero arreglar pero voy a cambiar el orden voy a hacer estos dos primero entonces que quiero que hagamos day pickers tenemos ese lío de los browsers que estamos dependiendo el picker depende del browser entonces primer arreglo vamos a arreglar los day pickers yo el día de ayer les actualice el pastelito y en el pastelito tenemos aquí day pickers entonces aquí dice day pickers entonces los day pickers entonces dice adicione los archivos que hay en fair pickers esos archivos los pueden descargar del youtube o o también se los puse en el dropbox que archivos son entonces aquí yo les puse una carpeta que se llama day picker y en day picker que tenemos tenemos estos javascript y tenemos estos estilos de css entonces vamos a aplicarle eso al proyecto entonces sigamos el pastelito entonces dice adicione los archivos que hay en el folder day picker los javascript me los vas a adicionar en el script en la folder script y los css me los vas a adicionar en el counter folder es lo que vamos a hacer en este preciso momento entonces paro el proyecto y que vamos a hacer vamos a decirle por aquí tengo la carpeta por aquí tenemos la carpeta scripts y dentro de los scripts vamos a adicionar eso entonces voy a decirle que me adicione unos archivos existentes esos archivos donde existen buscamos la ruta yo los puse por acá entonces los que son javascript o sea todos estos js los voy a adicionar aquí en javascript para que ahí quedaron y dentro de la carpeta content que tengo unos css vamos a adicionar estos otros vamos a adicionar entonces los archivos que sean de tipo css taran adicionamos estos dos ahí nos quedó perfecto listo luego de eso que nos dice el pastelito el pastelito luego nos dice bueno vamos a registrar esos archivos nuevos los vamos a registrar en el bundle config que tenemos que hacer por aquí hay un archivo bundle que traduce bundle en inglés es como una ponchera una cocada en la cocada de scripts en el bundle yo voy a configurar eso entonces que tenemos que configurar entonces él me dice configurate este que se llama moment js que es los que tiene lo necesario para nosotros pintar entonces vamos a agregarle aquí a los javascript vamos a agregarle este primero que llama moment yo organizo aquí que me descuadre el descuadre esto a este man así más fácil epa aquí hice un aquí me faltaba entonces aquí estamos adicionando este nuevo ya este incluso ahorita vamos a adicionar uno que hacemos nosotros y también vamos a adicionar este otro que se llama day picker yo no sé si el orden importa en todo caso así me funcionó y no quiero autorear ahorita el diablo y el otro es bootstrap day picker js entonces vamos a tirar este control que es un day picker de bootstrap ahí está moment es un javascript y day picker yo adicioné muchos más sino que es que unos son de unos llaman a otros pero aquí hay que colocar como los principales y la otra cosa es que obtiene unos CSS entonces también en la carpeta aquí yo registro también los CSS que utilizo en el proyecto y aquí tenemos que adicionar este que llama bootstrap day picker CSS aquí lo vamos a poner bootstrap day picker CSS ahí nos queda listo luego de eso que tenemos que hacer en la vista en la cual usted use la fecha reemplace el control de fecha lo vamos a reemplazar por esto entonces voy a copiarme esto que tengo aquí mis señores y voy a venirme a la vista que uso la fecha en que vista estamos usando la fecha en el create de order entonces en el order create voy a donde está no este es el aquí en el create de order por acá este es el control que pide la fecha lo ven acá voy a reemplazar estas líneas la reemplazo por esta otra esta otra que tiene ya le estamos diciendo que está utilizando le pone un ID de day picker para que le pueda hacer para que pueda capturar el pueda capturar el evento y le está colocando digamos todo el encabezado lo puso para que para que ya lo reconozca como un control de day picker ahora que debemos de hacer en la sección de scripts vamos a adicionarle este script entonces aquí en los scripts también me toca decirle acá decirle oiga vea cuando usted le va a hacer este pesos función es sintaxis de jQuery a un control a todos los a los controles que tengan el ID day picker quien es el control que tiene day picker vea es este que le pusimos aquí ese ID